Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de vuelta con un vlog, el de esta semana, y la verdad es que llevo, bueno, llevo las últimas 24 horas que han sido de locos y la verdad es que me apetecía hacer el vlog hoy precisamente para hablar de esto. Bueno, habréis visto, he subido un vídeo de Diversity hace un ratillo, pero además hoy he subido el episodio 2 de la Ruta 66 al canal de Luzu Vlogs. Os dejaré un link en la descripción porque muchos me lo pedisteis la otra vez que hablamos de esto. Pero bueno, es el segundo episodio de la Ruta 66 y he tenido un problema enorme ayer con esto. Prácticamente no he dormido además, he tenido que estar trabajando hasta muy tarde porque, bueno, como sabéis, ya tengo grabado todo el viaje y entonces semana a semana voy editando el episodio de esa semana, ¿no? Entonces me he pasado toda esta semana, desde el jueves anterior, editando el episodio número 2 y lo que me ha ocurrido es que ayer, cuando casi estaba todo terminado, de repente se, bueno, se corrompió el proyecto. Para quien no sepa lo que es esto, básicamente ocurre algo, tampoco vamos a entrar en tecnicismos, perdón, pero básicamente ocurre algo que hace que ese proyecto no se pueda abrir. Lo que ocurre con el proyecto es todas las ediciones que tú has hecho de los vídeos que has juntado, ¿no? En este caso tengo, pues yo que sé, yo supongo que tendremos como 600 gigas más o menos de imágenes. Y entonces, bueno, tú lo metes todo en un proyecto, lo editas, vas cogiendo partes de clips y tal y después de repente el proyecto deja de funcionar, no lo puedes abrir y por lo tanto la edición se ha perdido. ¿Esto qué significa? Una vez más, esto significa que tienes que volver a editar desde el principio porque no puedes utilizar nada de lo que ya has hecho. Entonces esto me ocurrió ayer, después de una semana de trabajo. Ayer de repente el proyecto decidió que iba a dejar de funcionar, no solo eso, sino que cuando ya había conseguido, o sea, dejó de funcionar y dije, bueno, no me voy a estresar, no me voy a venir abajo, vamos a empezar cuanto antes porque es la manera más rápida de volver al punto en el que lo había dejado, ¿no? O sea, si no me quejo y lo hago es lo más rápido. Entonces me puse, lo hice, volví hasta el punto en el que lo había dejado, o sea, hice en unas horas todo el trabajo que había hecho en una semana y de repente, ¡plas! Se volvió a corromper ese segundo proyecto. O sea, imaginaros mi cara cuando pasó eso. O sea, creo que pegué un grito, de hecho, de cabrón. ¡No! ¡No puede ser! Y además iba haciendo copias de seguridad de todos los proyectos, o sea, incluso con el previo yo iba grabando constantemente, ¿no? En plan, vale, esto es un backup que es una copia de seguridad por si acaso le pasa algo al proyecto, siempre lo hago. Pero cuando se corrompió el primero se corrompieron todas las copias por algún motivo, o sea, supongo que se corrompió algún archivo que estaba dentro del proyecto y eso hizo que todos los proyectos que contenían ese archivo se destrozaran, en fin. Que me volví a pasar otra vez y ya fue como no me lo puedo creer. Al final conseguí a última hora hacer que todo funcionase, terminar el episodio, terminé de editarlo creo que como a las dos y media de la mañana, lo dejé exportándose y me fui a dormir ya con la satisfacción de haber conseguido completar el episodio, pero de verdad no sabéis lo que subé ayer para conseguir que el episodio estuviera listo, sobre todo porque además soy una persona que no me gusta andar así, no me gusta nunca llegar tarde a publicar un vídeo, no me gusta nunca que algo tenga que salir un jueves, por ejemplo, y que no salga el jueves o que salga demasiado tarde. Ahora lo estoy subiendo, está llevando bastante tiempo la subida porque, bueno, a diferencia de los vídeos de los juegos, yo creo que los vlogs, como los hago con cámaras de muy alta calidad y como ocupan mucho los archivos por las ediciones y tal, pues creo que el archivo que estoy subiendo tiene como 11 gigas o algo así, así que, bueno, estamos esperando a que se suba. Probablemente cuando veáis este vídeo, el vídeo de la ruta 66 ya está publicado, lo que pasa es que yo estoy grabando esto mientras se está subiendo y todas estas cosas, así que, bueno, como veis he tenido unas últimas 24 horas de locos. No he dormido mucho, además me he despertado pronto otra vez para poder poner todo a, ¿no? Bueno, primero mirar a ver que todo se hubiera exportado bien, hacer miniaturas, grabar los vídeos de Luzu Games también y nada, y estoy ahora destrozado. Así que creo que una vez que termine esto y que todo esté publicado va a ser como, bueno, voy a descansar, voy a irme a comer algo y voy a echarme una siesta porque no puedo más, de verdad, o sea, estoy destrozado. Pero bueno, que os agradezco mucho el apoyo yo creo que hay algo que me empuja cuando algo pasa como esto, ¿no? Que te destroza todo el trabajo que has estado haciendo una semana o lo que sea. Creo que especialmente con los vídeos de la ruta o de Surfing USA me merece la pena el esforzarme porque esté terminado por la reacción que tiene la gente, por cómo comentáis en el vídeo, por cómo se vuelca la gente cuando publico esos vídeos. Entonces creo que es algo que siempre intento decirme a mí mismo. Tipo, no, tiene que salir mañana, la gente está esperando a que salga mañana, tiene que salir mañana, vamos a trabajar. Vamos a hacer que esto funcione de alguna manera. Así que nada, espero que disfrutéis mucho del vídeo, como os decía. Ya veis, el vlog hoy lo quería dedicar a esto porque ha sido como una frustración enorme ayer y una satisfacción gigante a la vez hoy por ver que todo había terminado, ¿no? Así que nada, espero que os guste mucho como está diciendo el vídeo del episodio 2 de la Ruta 66. Podéis comentar o lo que sea, decidme qué os parece y nos vemos pronto con otro vídeo. Mañana supongo que nos veremos con más cosillas de juegos. Hoy, como os he dicho, he subido Diversity, Labyrinthian, que se ha complicado bastante una vez más. Así que nada, nos vemos, como os digo. Manténos alejados de los Creepers, que no nos parezco y nos vemos en el próximo vídeo. A esparcerse pechesetas de las corrupciones. Es que la corrupción política llega hasta los proyectos. Maldito Apple y sus actualizaciones que hacen que sus programas dejen de funcionar. Buh. Buh.